Renato Arias Arias, representante del Sol Azteca ante el IEPT, dijo que es evidente que existió dolor y mala fe en esa compra. Villahermosa, Tabasco, 6 de agosto de 2012. Esta semana será crucial para el Consejo Electoral del IEPT, ya que el PRD pondrá sobre la mesa de sesiones el tema del inmueble que el ex consejero electoral, Alfonso Castillo Suárez compró en más de 32 millones de pesos y que hoy es infuncional para ese organismo electoral por estar viejo y a punto de derrumbarse. Renato Arias Arias, representante legal del PRD ante el seno del Consejo Electoral del IEPT, descartó que el peritaje técnico ordenado por el consejero presidente interino, Gustavo Rodríguez Castro, vaya a servir para exculpar a los culpables de esa mala transacción económica, ya que es evidente que existió dolor y mala fe en esa compra. Puso en duda la calidad moral de los consejeros electorales Gustavo Rodríguez Castro, Jorge Montaño Ventura y Héctor Aguilar Alvarado, quienes participaron en la comisión electoral que compró ese edificio, pues ahora nos salen que la compra fue mala, cuando ellos fueron los que se empecinaron en comprar ese viejo edificio, habiendo otras ofertas. El representante jurídico del PRD estimó que las evaluaciones que arroje el peritaje deben servir para determinar la cancelación o nulidad del contrato de compra-venta, mañosamente elaborado por los dueños del inmueble, los hermanos Gelas y Ceballos y los tres consejeros electorales, señalados como cómplice de Alfonso Castillo Suárez. Yo soy de la condición de que se nulifique el contrato de compra-venta, de que se eche abajo esa mala compra, sobre todo porque un inmueble que costó arriba de 32 millones de pesos no sirve para nada y es un metusto edificio que en cualquier momento se puede caer. En ese sentido, aclaró que el PRD va a impulsar la nulidad del contrato, pero sin intromisión de situaciones o presiones políticas, en ese tema, por lo escabroso, no deben intervenir ni intereses políticos ni presiones de actores o partidos. Lo vamos a poner sobre la mesa esta semana. Es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar y que estamos seguros puede traer consecuencias funestas para el Consejo Electoral, por la forma como se adquirió un edificio viejo, que está a punto de derrumbarse, acotó al final. A la ofensiva del PRD contra el Consejo Electoral del IEPT se sumarán el PT y Movimiento Ciudadano, que han manifestado su desacuerdo con la forma como los consejeros tratan de tapar la enorme corrupción que se dio en esa compra del cuestionado inmueble.